¿Cómo va a ser esta dinámica? ¿Vas a estar viajando de tu casa aquí, tus hijos o te los vas a traer a todos? Vimos que ahí anda tu esposo. Sí, no, me los traigo a todos. Mis niños están de vacaciones y creo que es muy importante que ellos conozcan su cultura y qué forma tan perfecta, ¿no? Nosotros cuando éramos niños, mamá nos traía a México Hermosío para conocer nuestra cultura y esa es una forma perfecta de decir, no solo van a visitar, van a vivir aquí. Y mientras yo estoy ensayando, mi esposo va a estar con ellos y les dije, haz algo, ve, enséñales nuestra cultura. Y estoy feliz de que vamos a vivir aquí, ojalá ocho semanas. Oye, cuéntanos un poquito porque, bueno, no te conocemos en esta faceta de bailar, ¿qué tanto te gusta? Me encanta el baile, me encanta bailar, lo hago mucho en mi casa, yo sola. Gracias a Dios mi familia me apoya, especialmente mi esposo y mi hija que tiene 15 años y quiero que ella me diga, mami, ¿lo hiciste bien o lo hiciste mal? Y ella me va a decir, creo que son las opiniones más honestas, son los jueces más fuertes y por eso le digo, baby, tú dime. Y lo hice bien, lo hice mal. Y seguramente los veremos apoyándote en alguna gala. Ay, sería bonito. Ya sabes, es sumamente difícil. Mi mami, tal vez le digo, véngase. Mi papi, en cualquier lado, que él está más que puesto. Ya sabes, chiquis, trabaja muchísimo. Ahorita toma como un día de vacaciones y luego trabajar otra vez. Si se puede, sé que ella lo estaría. Le pregunto y tal vez, pero creo que ella va a estar sumamente ocupada.